Muchísimas gracias Marisol, muy buenas tardes, igual a todos ustedes los que nos acompañan desde Casita. Vámonos rápidamente a conocer las condiciones climatológicas que nos esperan para el resto de la tarde y noche del día de hoy, también para los próximos tres días aquí en la frontera. Por lo pronto en este momento estamos alcanzando una temperatura de 36 grados centígrados con la velocidad del viento en 13 kilómetros por hora, una velocidad de viento ligera la que se ha mantenido hasta ese momento, y en general continuarán las condiciones muy similares para el resto de la tarde del día de hoy. Velocidades que se estarán manteniendo mayormente entre 15 y 25 kilómetros por hora. Máxima temperatura será de 39 grados centígrados, ya estamos relativamente cerca de llegar a nuestro punto máximo del día, mientras que la temperatura mínima se mantuvo en 27 grados centígrados durante la mañana del día de hoy. Hemos tenido presencia de ligera nubosidad en nuestro cielo, la cual se estará manteniendo para los próximos tres días, y es que marcan probabilidades de precipitación para el día de mañana miércoles mitad de semana, es una probabilidad ligera del 20% que se refuerza principalmente durante la noche, prácticamente durante la mañana y la tarde la probabilidad es prácticamente nula, esta probabilidad del 20% como le mencionaba se refuerza principalmente durante la noche, y bueno ya se espera que amanezcamos con presencia de lluvias para este próximo jueves, que se mantiene la probabilidad de igual manera en un 20%. Este próximo viernes arrancamos el fin de semana también con probabilidades de precipitación que se mantienen bastante ligeras, una probabilidad del 20% prácticamente durante todo el día se mantiene esta probabilidad para este próximo viernes, hay que mantenernos muy al pendiente de las condiciones climatológicas en caso de que esta probabilidad, bueno, aumente o disminuya, por supuesto aquí estaremos en las noticias con mucho gusto informándole. En cuanto a las temperaturas, descansaremos un poquito ligeramente de estas altas temperaturas que se habían estado presentando incluso el día de ayer, que estuvimos alcanzando 41 grados centígrados, principalmente se sentirá ese descenso en la temperatura para este próximo viernes, inicio del fin de semana, que estaremos alcanzando una máxima de 35 grados centígrados, mínima de 24, y la velocidad del viento se mantiene de 15 a 25 kilómetros por hora, en general estas condiciones son muy similares para los próximos tres días, en cuanto al miércoles y al jueves se mantienen altas temperaturas durante la tarde principalmente, manteniéndose entre 38 y 39 grados centígrados las máximas, mientras que las mínimas se mantienen en 27 grados centígrados, así que usted en casita ya lo sabe a tomar sus debidas precauciones, en cuanto a estas altas temperaturas recuerde mantenerse muy bien hidratado, y bueno, es momento de hacer caso a estas recomendaciones en cuanto a la probabilidad de lluvia, que seguramente se estará presentando para los próximos tres días, no es momento de lavar su automóvil, muy posiblemente sí se presente en lluvias puntuales en diferentes puntos de la ciudad. Hasta aquí el informe del clima, muchísimas gracias por su atención. Antes de despedirme...